Vota por María Elisa Quinteros. María Elisa Quinteros. María Elisa Quinteros. Emocionada, muy contenta porque represento también el sentir de mucha gente que es muchas veces un desconocido, una desconocida, un NN, que aparece de repente y ocupa estos cargos, estas posiciones. Y esta talquina apareció después de 18 horas, 9 intentos y cuando su nombre no se conocía, al menos masivamente, desde hoy está escrito en la historia María Elisa Quinteros, de 40 años, oriunda de la región del Maule, odontóloga, epidemióloga y académica, se convirtió en la presidenta de la Convención Constitucional. Uno era del Maule, a nosotros nos parecía muy bien eso. Este es una persona bien inteligente, bien preparada y creo que además su discurso es muy convocante. Creemos que efectivamente vamos a tener una gran presidenta de la Convención. Parte con mucha debilidad, recuerdo que necesitan solo 78 votos para ser elegidas y eso es lo que se obtiene. La representante del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes será quien dirigirá el timón en los últimos seis meses de la Convención en reemplazo de Elisa Loncón. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento a la mesa saliente. Queremos recopilar el saber, la experiencia, que ellos nos puedan traspasar en este periodo de inducción que necesitamos para poder tomar el mando. Desde ya toda mi disposición a la colaboración, a la nueva directiva que se va a formar. Tiempo de inducción que se hará corto contra el reloj, la nueva timonel constituyente deberá liderar. Discusiones que tendrán por objetivo definir las normas que tendrá la nueva Carta Magna y otro importante desafío que tiene claro. Plebiscito de salida. Necesitamos también informar a nuestra población de cuáles son los derechos que van a ser ya ratificados por esta convención. Los otros objetivos, lograr el financiamiento de la consulta indígena y comunicar eficientemente a la ciudadanía los avances de la convención. No fue el único humo blanco de la jornada. Con 112 votos, los constituyentes eligieron al convencional Gaspar Domínguez de independientes no neutrales como vicepresidente. Y estoy seguro que esta mesa, con el apoyo y la convicción de toda la convención constitucional, podremos sacar esta segunda parte, esta segunda patita. Ya está dicho, la dupla Quinteros-Domínguez liderará la segunda y más importante etapa de la convención, la escritura de la nueva constitución del país.